Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chó y miren, estamos en este lugar mágico que descubrí aquí en Puerto Vallarta. Muy buenas noches tengan Puerto Vallarta, muy buenas noches tengan YouTube, Facebook. Quiero compartirles, vengan, vénganse para acá, este lugar que se llama La Cabaña Pozole Chino 2x1, pierna de pollo. ¿Y qué más venden aquí, Alejandro? Vamos a ver, pero vamos a meternos porque es un lugar de ensueño. Miren, hermanas y comadres, miren, déjenme les muestro esto, préstame para que vean estos cómo es, este rollo. Miren, hermanas y comadres, se mira, entras y hay una televisión antigua, no te pases de lanza. Ay, no, yo me muero. Miren estas lamparitas que hay aquí, todo lo van a conocer, libros de las revistas antiguas. Yo me acuerdo que yo me hacía mañas con estas revistas de la sentimental, de la sensacional. Miren todo esto, todas estas antigüedades, está hermoso este lugar. No, yo mañana voy a venir aquí a grabar un musical, mañana voy a venir aquí a grabar un musical porque está bien padre. Miren, hermanas, todo lo que hay aquí, molcajetes de todo tipo. Ay, no, miren, hermanas, cómo está el lugar. Se mira hermosísimo, hermosísimo este lugar aquí en, ay, perdón, perdón, déjenme. Les pongo aquí, este, en, a ver si me puedes, no creo que no puedas, santito. Miren, hermana, les voy a poner aquí para que se controle el grillo. Miren el sombrero, aquí está esto, todo esto está súper antiguo. Pero esto es nada más la pura entrada, la pura entrada, este, ojalá y le puedan bajar un poquito el radio para que, ¿cómo se llama? Para que no me salte el coche, güey. Bueno, entres aquí a la cabaña y miren lo que tenemos, Alejandro, ven para acá, mijo. Y aquí tenemos a, ¿cómo te llamas, mijo? Disculpa. Edgar. Acá estamos, mijo, acá estamos. Edgar, ¿cómo te llamas? A ver, mijo, Alejandro, agarra la luz, por favor. Porque estos nunca se, nunca se alivianaron los puñetones. Aquí estamos, así, así, así. Bueno, a ver, ¿cómo es? Pamela Chu. Gracias por, por invitarme aquí a la cabaña. Qué bonito lugar, de hecho, hasta hay una noria. Vamos, te haces tú para acá, mijo, porque vamos para acá. Te haces y vas volteándote, ¿eh? Porque eres bien, bien. Miren, hermanas, la noria, o sea, aquí está, aquí está, hasta ahí, hasta ahí. Miren, hermanas, o sea, todo esto, ¿cómo diseñaron esto? A ver, ¿cómo diseñaron esto, Alejandro, todo esto? ¿Cómo empezó esta idea de todas estas cosas? El molino, miren, hermanas, el molino. O sea, es de ensueño, este lugar es de ensueño, ¿verdad que sí? Ah, pero sirve de adeveras, ¿verdad que sí? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo está el rollo? Aquí, este, el proyecto lo inició un, este, un... Alejandro, ¿te puedes hacer, perdón, acercar un poquito más? Así, aquí mira, para que se mire la imagen bien quemada. Que se llama Javier, él fue recoleccionando, adquiriendo todas las piezas desde años atrás de su familia. Desde tiempos inmemorables. Exactamente, fue con su familia y la gente del pueblo fue regalando cosas y fue que el restaurante fue adquiriendo este tipo de antigüedades. Este tipo de antigüedades. Así es. O sea, que yo los invito a toda la gente de Puerto Vallarta o si tienen alguna antigüedad y quieran que su artefacto, su cosa que tengan, este, es antigua, sea antigua y quieran que forme parte de esta colección, pues aquí va a ser bienvenido. Así es, ¿verdad? O sea, lo que tengan estufas antiguas, todo lo que sea vintage aquí va a ser bienvenido, se lo vamos a agradecer. Bueno, eso ya lo estoy diciendo yo de mi parte, pero se me hace una muy buena idea, una muy buena idea y una muy buena oportunidad. ¿Qué más venden aquí en este lugar? Miren, hermanas, las planchas aquí. Miren, hermanas. Imagínense, es que, es que es así, mira, miren, hermanas, las planchas. Este es como un, este, ¿qué es? Yo voy grabando y tú vas diciéndome qué es lo que estamos viendo en las imágenes. Esas son planchas antiguas. Esas son planchas de carbón. Parchas de carbón. Le echas ahí el carbón ahí. Estas son de lumbre, las pones en la leña, en un comal o en la lumbre. Ajá, acalentaron y ya estás panchando. Bueno, normalmente se ponen como en una estufa, ¿verdad que sí? Exactamente. En la estufa. Así es. Aquí tenemos esto, ¿qué es? Capomo. ¿Eso qué es? Es como para el café de Capomo. Es el maíz. Maíz para el café. Ajá, es como el para semilla de café, pero de Capomo. Ok, nos está preguntando la gente que quién es Diana. Miren, hermanas, aquí cómo está el detalle. Miren nada más, hermanas, aquí está para que se laven la mano. El barril del chavo del ocho. Los baños, aquí están los baños. Así es. A ver, tú ve diciendo, tú ve diciendo, porque la cama... El baño de los hombres. Sí. Y el baño de las damas. Y este de las mujeres. De las damas. Y este de adelante. Miren nada más, qué bonito, hermanas. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Aquí tienes que venir tú a un lado de mí. No es que me puedo cansar, pero es que está hermosísimo este lugar. Es que es de ensueño, no puedo creer yo. Y ahí están los clientes ya, esperando. Aquí, ¿cómo se llama? Ah, pues a cenar. Vienen a disgustar, hermanas y comadres. De un momento agradable. Y pues no vamos, aquí se pueden hasta tomar fotos, vea que sí. Sí. Miren, hermanas y comadres, qué bonito lugar. A ver, unta Alejandro. Unta el bombo. A ver. Tienes que venir para que le busque el grabe. A ver este muchacho. Y la plana es aquí cuando se desenfoque. Ok, ahí estamos. Tiene que estar aquí viendo. A ver, vente por favor, Alejandro. Ah, tú no. Vente, porque la gente quiere conocer. Entonces, empiezan a diseñar el lugar, empiezan a, ¿cómo se llama? A crear este proyecto. ¿Quiénes fundan la cabaña? Los fundadores, pues se llaman. Te puedes acercar, mijo. Te puedes, se ve oscuro. Es el señor Javier, Javier Alcaraz. Fue una de las personas que empezó a hacer este proyecto. Y al final, pues nosotros seguimos con el proyecto que él empezó. Ok. Entonces, estamos trabajando con todo el proyecto. Y tratar de llevar este proyecto con las mismas antigüedades, con los mismos protocolos y todo. Que no se pierda lo que una vez, en algún momento, fue un sueño. Hoy es una realidad. A veces nos quedamos en el camino, algunas personas con algún proyecto. Pero vienen los hijos, vienen los nietos. O vienen a veces hasta los cuñados de las hijas, los esposos de las hijas o de los hijos. Y terminan el sueño de aquellos señores, de aquellas señoras que siempre soñaron con tener un negocito. Este es un negocio que cualquiera quisiera tener. Porque vale más que un restaurante bien lujoso. Yo he estado ahí en la zona romántica, aquí en Puerto Vallarta. Así es. Y quiero que sepan que no le llega ningún restaurante por muy lujoso a esto. Te lo agradezco. Esto está de lo más maravilla. ¿Y en dónde están? Vamos a caminar para allá, para este lado. Ajá, de este lado. A ver. No, mijo. Me tienes que seguir grabando a mí. No te puedes voltear. Ay, discúlpame. Pero es que vamos para allá, vamos a ir para allá. Ya ves también este. Sí. Ah, ¿qué es esto? Un cerrucho. Acá estamos, mijo. Acá, era de este lado. Alejandro, ¿esto qué es? Un cerrucho. Un cerrucho. No, John, porque esto está bien puñetón. Miren, hermanas, este es un cerruchito. Ajá, este tromé y ese. Acá estamos, Alejandro, espérame. A ver. Miren nada más, hermanas, el cerruchote que tienen aquí. Ay, disculpen, pero es que vinimos de noche y, pues, este... Tú veme diciendo, Alejandro, yo necesito, Leo, que te pongas las pilas y que veas cómo andamos grabando, porque no quiero estar haciendo el ridículo delante de toda la gente que me está viendo aquí. Estúpido. O sea, ¿apoco no puedes grabar todos los detalles y el otro puñetón que vaya dando así? Miren, hermanas, las mesas. Entonces, hay placas, hay nacimientos, hay de todo, hay faules. Una caja fuerte. No puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo. Miren nada más. Entonces, ¿todo esto sí lo van, Alejandro? ¿Todo esto sí lo van? Este, a ver, mijo, y la planas aquí para que se... ¿Sí me entiendes? La planas constantemente y va para atrás. Entonces, todo esto lo van, este, ¿cómo se llama? Coleccionando, ¿verdad que sí? Así es, así es. De repente sí ha venido gente que dice, ah, pues este, ¿cómo se llama? Este, tengo esto, te lo paso. Así es, y me han regalado cosas. Llegan gente que llegan y no estamos aquí y dicen, oye, le quiero dejar esto para ustedes porque quiero, cuando venga lo quiero ver. Y lo guardamos, también se acomoda. Y lo tienen. Esto, esto yo siempre, yo me acuerdo, ¿esto para qué es, mijo? Estas cosas. Estas son para almacenar, se almacenan aguas, se almacenaba. Era para almacenar, pero ¿era un fruto o qué era esto? Es como una calabaza, algo así parecido. Entonces, lo, 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 le sacaban todo. Le sacaban todo el interior. Hermanas, este está agujerado, pero acá hay otro, miren, acá hay otro, miren. Aquí nuestros ancestros, hermanas, juntaban su agua y se la llevaban a la ranchería, ¿verdad? Así es. Y con eso tomaban agua y bien fresca. Y fresca. Y nunca ha venido un niño y así ha hecho su desmadre. ¿No? Que rompa algo. ¿No? Ay, no, ay, no, que si yo me... Bueno, entonces se va para allá otra vez y tú atrás, Alejandro, caminando para atrás y lo vas guiando con la mochila para que le digas que puede seguir caminando el puñetón. Es que todavía le falta mucho. ¿Qué, qué, 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 Alejandro? Ya me la pasé diciéndole cómo hacerle, que mire mis videos para que vean cómo grabamos, porque nosotros somos un canal, mi canal es un canal, donde nos chingamos, mijo, para que se luzca todo lo que andamos grabando. Así es. De calidad. Que se oiga y que se mire bien. Muy bien. Y no entiende el bombo. Quiere estar hablando con una huerca que... Ay, no, no puedo decirte, mijo, porque estamos en un lugar familiar, pero después te digo. Miren, aquí tenemos esto. Provechito, ¿eh, chicas? Provechito. Bueno, seguimos, porque te... No me quiero ver con la cara. Ay, es que cómo le digo a este puñeto. Ay, es que me pone aquí, mija. Aquí me pone la cámara, el bombo. ¿Quieres que le diga a todo el restaurante con quién andas? Bueno, pues la gente aquí viene en familia, buen provecho, ¿eh? Les agradezco mucho. Entonces, todo es de madera, todo es... Todo está bonito, todo está padre. Allá, en aquel rincón. Vamos a aquel rincón. Aquí puedes voltear, puedes voltear... Puedes voltear la cámara para allá, porque nosotros vamos para allá. Ok. Entonces, mira, es que te haces bolas. Dale para allá, mijo. Dale para allá. Espérate, pero es que acuérdate que vienes a contraluz, puñetón. Ay, no, hombre, no. Miren, hay un puentecito. Vamos para atrás otra vez. Vamos para atrás. Dale para atrás. Es que se tienen que organizar, ¿eh? Disculpen, no nos estamos grabando de ningún lado, ¿eh, mijo? Para que no tengan cuidado, ¿eh? Miren, estamos... Este es el puentecito. Y así está. Este es el área romántica. O sea, que si este 14 de febrero no tienes a dónde traer a tu... ¡Una máquina Singer! No. A ver, mijo, es que necesitas venir porque le tengo que aplanarlo luego aquí. Aquí, mijo, o sea, ten. Porque le tengo que aplanar aquí para que se mire bien. Mira, ¿ya viste cómo cambia? O sea, nada más que allá... Mira, ¿a qué lado? Empepinado allá. A ver, vamos a ver. Acá hay unas básculas. Miren, hermanas. O sea, que esta es la zona romántica. Y ya le has tanto... ¡Ay, no me quiero morir! ¿No es cierto? Miren nada más, hermanas y comadres. Todas las máquinas Singer. Diosito santo. ¿Y yo qué quería una banda? ¡Ay, no bien padre! O sea, que la Cenicienta aquí no puede venir. No, Blancanieves, ¿verdad que sí? Porque aquí se va a pinchar la... 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 La mano. Esto es un... Es un lugar de ensueño, hermanas y comadres. Yo, yo... A ver, Alejandro. Yo quiero invitarlos a ustedes... ¿Cómo se llama? Te vienes pa' acá, mijo. Es obvio. Te es obvio. O sea, es que yo llego... ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no piense una persona? ¿Es posible, Alejandro, que le digas cómo está el rollo y que no piensen? No. Que no reaccionen rápido. Vamos a decir. Tienen que andar bien. Tienen que andar al cielo. No, y luego déjate, espérate, déjate. Y luego se hacen los importantes, este, que... No, es que yo, que... Se quieren... Ay, no, bien salsas. No puedo decirle otra palabra porque quiero que tomes pedazos de este video y lo compartas en tus redes. Ok, perfecto. No quiero faltar el respeto a nadie, pero... Este... No valen queso. He venido haciendo puros cracks. Y con el celular. Ahí trae su celular, no lo suelta. Se consiguió una chica desde la página azul y se fue allá de su pueblo a echársela y luego la guardia a mí me dio una entrevista donde ya había andado con chingos de vatos y... Ay, no, bien feo. Y ahí anda. Por eso anda así, todo estúpido. Entonces voy a decir una cosa a toda la gente y te voy a decir a ti, tú eres encargado de aquí, eres dueño, eres gerente o qué. Soy el dueño. Eres el dueño. Ay, el dueño. Ay, yo. Ay, bueno. Te voy a decir una cosa y te quiero pedir un favor y quiero que me prometas que si está en tu voluntad lo vas a hacer. Quiero que me lo prometas antes de que te lo diga. A ver. No, prometo, pero no es nada malo. Se lo prometo. Bueno, Alejandro, si en algún momento llega a venir alguien aquí y trabaja o ha trabajado aquí y están empepinados en el celular, sea hombre o mujer, córrelos. Yo te voy a dar un consejo, no sirve esa gente. Porque mira, una llamada, un mensaje, lo puede, la puede o lo puede. Estamos hablando para si son chicas o chicos que trabajan aquí. No lo estoy poniendo en su contra, chicas, pero vienen a trabajar. No vienen a estar en los celulares. Este señor que está aquí es un empresario de aquí de Puerto Vallarta y él tiene que pagar sueldos, haiga o no haiga ventas. Ustedes no saben que a veces los lugares, estos restaurantes viven al día. Entonces, por lo tanto, mijo, no tienes por qué estar soportando gente pendeja que está en los celulares. Así es. Quítaselos. Perfecto. Quítaselos. Yo no se lo quería cumplir a este puñetón, pero entonces se lo voy a cumplir. Le voy a quitar el celular, al menos, al menos de que... Ay, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle México. Sí. En la calle México. Ajá, número 112. Aquí en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, en Iztapa, Jalisco. Ah, bueno, entonces le dices, Alejandro, ahorita me mandas todo para cuando suba el video, porque lo voy a subir al rato, por eso traemos los micrófonos. Lo voy a subir a YouTube, a mi página de Facebook. Bueno, hermanos y comadres, bueno, ahorita les comparto qué es lo que vamos a comer el día. ¿Qué es lo que venden aquí? Hoy vendemos lo que son antojos mexicanos, vendemos lo que es pozole, gorditas, enchiladas, tenemos las especialidades que son de la casa de las enchiladas cabañas, las enchiladas poblanas, el plato mexicano, que viene de un platillo muy completo, donde prácticamente viene casi todo lo que viene en el menú, en porcionado. Ay, pues, ¿qué pido yo? ¿Qué me recomiendas tú para cenar? Yo... ¿Cómo bien poquito? Pues unas enchiladas cabañas, que es la especialidad de la casa, lo que más se maneja aquí, lo que más se nos da. ¿Y ya tienen unas ahí, ya listas? Pues no listas, pero te las... ¿Cuánto las pueden tener para poner el video para que las miren aquí, la especialidad? Yo creo que unos 5 o 10 minutos. Ah, bueno, 5 minutos. Ves y diles, ¿cómo se llama? Te voy a apagar el micrófono para que no se oiga lo que vas a estar hablando. Y ahorita venemos ya con las enchiladas. Mientras, nosotros seguimos, este, ¿cómo se llama, hermanas y comadres? Este, ay, si tienen un agua de limón o un agua, como sea, de la llave, aunque sea. Ay, no, que quiero tomar así, ojalá y nadie traiga sed para estar tomando así yo bien padre. Y el camarógrafo así de Adrede, que tiene mucha sed porque en el Airbnb donde estamos no hay agua ni no había nada. Nos llevamos y Alejandro me dijo, ¿neces algo, Pamela? Y me dio vergüenza. Miren, hermanas, estas son unas semillotas y son de adiviras. Y dice, oye, oigan, no puedo con esto yo, no puedo con esto, Alejandro. Tienes que ver lo que está grabando él para que así bien padre. Bueno, pues es que hay, hay una infinidad de cosas, hermanas, en este lugar. Vamos a caminar para allá otra vez. Vamos a ir rumbo al baño, mijo, para que se vayan dando cuenta. Mira, tú lo puedes ir agarrando así de la mochila para decirle como que va bien. Y si te llegas a caer, no sueltes el celular porque vas a valer queso, mijo, y tú, ¿eh? Y tampoco no me quiero ver fea porque no uso filtros. El puente, hermanas. Y por aquí pasa agua. O sea, hay una fuente para allá y pasa agua bien padre. Entonces, imagínense, si no tienes nada que hacer, no sabes a dónde llevar a tu novia o tu esposa o salir en familia para este día del amor y la amistad. Camínalete un poquito más. Si lo avientas un poquito, mijo, no importa. Entonces, ahí te quedas y entonces te vienes para acá, para este lado. Porque voy para allá. Acuérdate que te dije. Ay, no, hermanas y comandantes. No sé cómo hacerle para que entiendan. Ay, no, pero mañana voy a la zona romántica y espero que no la riegas. Hay otro escalón atrás de ti. Ahí mero. Hay otro. Y luego hay otro. Y luego luego ahí hay otro ahí. Ay, no. Ay, no, yo me quiero hundir en el lodo de la nueva era. En serio. Porque no sé. Pero hay muchos detalles. Miren, hermanas, acá arriba hay unos que son jarritos que son. Ponte atrás de él, Alejandro, porque estos son, no sé. Aquí ya quebraron unos, pero hay de todo. A ver, ¿qué es de qué me traes aquí, mija? Agua. ¿De qué es esta agua? De Jamaica. Agua de Jamaica. Miren, hermanas y comadres. Ay. Espero que nadie tenga C. Dime, dime, Pamela. Está bien rica. Dime, dime, dime. Ay, Pamela, está bien rica. El agua, ¿ve que está bien rica? Sí. Y tú también. Ay, gracias. Dime, ¿y tú? Y yo también. Y yo también. Espero que nadie traigase. Déjame, la tomo así bien padre. Por ejemplo, si tú. Ay, es que no puedo decir cosas malas porque el video es para mí. Pero, ay, hermanas, aquí yo siempre ando hablando de puras mañas. De puras mañas hablo yo. Este es el primer video, después de mucho tiempo, Alejandro, donde no hablo de nada de groserías. Donde no hablo nada de groserías. Siempre hablo puras mañas. Déjame, te prendo aquí el micrófono. Y luego, luego me tienes que decir tú así. Estamos los dos. Ahí tienen que entrar. Ahí está. Bueno, luego, luego, mijito. Póngase bien el tiro. En tu acta de nacimiento dice, nació vivo, ¿no, pendejo? Ay, es que me da bastante coraje. Si las miran en el celular, las van a correr, ¿eh? A partir del lunes yo voy a empezar a trabajar aquí, voy a ser la asistente del gerente. Y yo no quiero a nadie en los celulares. Desde ahorita te digo, ¿cómo te llamas? Casandra. Casandra, bueno. Si quieres tu bono en diciembre, ¿sí me entiendes? Y no quieran hacerle así. Cuando les damos el aguinaldo, ay, gracias. Y uno ve la cara, la jeta, como que querían más feria. Eso sí. Pues nada más acuérdate, todo lo que hacen en el año cuando llegan tarde, cuando piden permiso y salen con que ya les mandaron un mensaje que se tienen que ir. Y todas esas cosas. Celulares, vienes a trabajar, mija. Con todo respeto te lo estoy diciendo, mi reina, ¿eh? Porque no te vas a ofender. Vienen a trabajar, mija, no vienen a estar en los celulares. Contestar un mensajito, sí, no pasa nada. Pero ya estarse ahí cada rato, cada rato, cada rato está mal. Aparte porque vienen a trabajar. Espero que no se ofenda la gente que me está viendo, pero en mi opinión... Ese es el especial. Miren, a ver, Alejandro. Enchiladas, cabaños. Ay, vénganse, vénganse. Ay, hermanas, y yo aquí en la entrada... Miren, hermanas, la especialidad. Ay, déjame, me trajo. Siéntate aquí, Alejandro, para desgustar. Siéntate, ¿ya de qué lado sí quieres, Alejandro? De aquel lado, siéntate. Va. Espero que... Y la cámara de frente, la luz aquí a un ladito para no vernos oscuros. Vamos a ver. ¿Nos vemos ahí bien? Las aguas son naturales, ¿verdad que sí? Aguas frescas, sí, es. Aguas, ¿de qué tienen? Lo manejamos, todos los días se cambia. Puede ser de pepino, con chilla, de jamaica, de melón, de piña, con hierbabuena. De todo. De todo. Poco, pero son aguas frescas, naturales. O sea, las tortillas, ni me digas, son hechas a mano. Qué rico. Y luego, ¿qué tiene la ensalada? A ver, si le puedes dar aquí, mijo, puedes venirte aquí. ¿Qué es esto? Es jitomate cherry, es orgánico. ¿Este es mora? ¿Mora, verdad que sí? Ajá. Son frambuesas. Qué rico. Miren, hermanas, a ver, acércate. Para que la cámara... Aquí tiene que estar aquí la toma. Y la planas, mijo, y la planas, acuérdate. Miren, hermanas, las enchiladas de la cabaña, que son la especialidad. ¿Cómo se llaman? Enchiladas cabañas. Bueno, dile a la gente lo que va a abrir la toma y voy a desgustar de esto. Las enchiladas cabañas es una salsa de champiñón con tocino. El tocino se fríe, ya que está crujiente, se mete a la licuadora con unos ingredientes que nosotros tenemos secretos de la casa y se hace ese tipo de salsa. Se baña por encima de la enchilada, va con queso para derretir. Y es sencillo, pero rápido y muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, están riquísimas. Yo no puedo con tanto, con tanta delicia, hermanas y comares. Yo les recomiendo este lugar aquí en Puerto Vallarta. Y no me están pagando por la mención, ¿eh? Yo vengo porque quiero compartir, mijo. Gracias. Este, con la gente, con el público, que no se pierdan cuando vengan a Puerto Vallarta. Y está cerca de todo, ¿va que sí? Así es. Está lejos de todo y está cerca de todo. No sé si me dan, no sé si me explico. O sea, que no hay pretextos para no venir. Para no venir. ¿En dónde estamos ubicados una vez más? Estamos ubicados en la calle de México número 112 y es en Ixtapa, centro. Oye, Alejandro, a lo mejor no es el momento, pero es el lugar. Yo a veces, como muchas de mis hermanas y comares que están viendo este video, hemos querido ir a lugares, venir a comer a lugares como estos, pero pensamos que no nos va a alcanzar. ¿Los precios cómo están? ¿Son económicos? Son precios accesibles, no están muy caros, no están muy elevados. O sea, por ejemplo, esto, ¿cuánto vale? Ese platillo cuesta 150 pesos. Riquísimo, baratísimo y delicioso. Vas a decir, quiero más. Ay, no, qué padre caso. ¿Qué es lo que más te piden aquí? A nosotros nos piden mucho. Ahorita que empezamos a darle una publicidad más a los platillos de la casa, ya últimamente nos han pedido más de lo que son enchiladas cabañas y los platos mexicanos. Son los que nos más están pidiendo. Esto está riquísimo. Esto es el secreto de la casa, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Te digo algo, Alejandro? Dime. No habíamos tomado agua, el camarazo, ni yo desde hace rato. Ni de la drede, por haberla regado. Hermana, no he dicho ninguna peladez. Gracias, hermanos. Sí, ninguna peladez en este video, hermanas y comadres, porque tengo que, es un lugar aquí de respeto, donde vienen familias, es un restaurante familiar y yo me sé comportar, no tengas pendiente. Gracias, te lo agradezco. Este, y también quiero, y este, ¿cómo se llama? Que comparta los videos desde mis redes. ¿Cómo no? Para que, ¿cómo se llama? Para que, para que la gente más se entere. Y si gustas, pues, puedes retomar un cachito y le digas a la gente que va y vea el video completo. Lo compartes nada más de mi página. Va, va, va. Y lo compartes en la tuya y ahí la gente lo mira. Vale. Y así no me haces ni un daño a mí, pero yo te autorizo que agarres pedazos que tú quieras para que tú no subas. Perfecto. Muy bien. Puedes capturar de tu celular. Bueno, hermanas y comadres, este, soy Pamela Chu, estamos aquí en la cabaña, donde todo es una delicia, está tranquilísimo, está súper fresco, a pesar de que aquí en Puerto Vallarta es el calor, Iba, que es el calorcito. Así es. Está súper fresco. No tienes nada que hacer este 14 de febrero. Ven aquí a la cabaña en Puerto Vallarta. Estamos en la colonia. ¿Qué colonia estamos? Es Colonia Centro. En la colonia Centro. Ya ven. Ay, no, bien padre, hermanas y comadres. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues es un placer conocerte también y es un gusto que mi primo nos haya traído aquí al restaurante y pues qué bueno, ¿no? Bueno, pues para toda la gente, no, pues el gusto es mío, mijo. Gracias por la invitación una vez más. Y este, pues para recordarle a la gente que mañana voy a estar en la Casa de los Tacos, es el aniversario de mi compadre Alejandro. Este, espero que nos vaya bien. También una cosa les voy a decir, llueve otro año, relampaguee, el evento se va a hacer. Aunque nos mojemos, ¿eh? Porque hace rato estaba chispeando y ya empezaron a hablarnos. Este, el evento se va a hacer, este, y primeramente Dios, pues ojalá y no llueva. Y si llueve va a llover un ratito en la tarde, Alejandro, para que no te pongas, es que anda con los nervios. Anda con los nervios. Como va empezando, yo le digo, para mí es un honor y es un gusto que un empresario tan chico, de tan chica edad, pueda empezar y que sueñe y que piense en grande. Así es, y que no sea chicopale. Porque va a haber tiempos, en un restaurante, hermanas y comadres, y tú lo sabes, Alejandro, hay días buenos y hay días malos y hay días peores. Pero si te le bajas, vales queso. Así es. Yo le digo a mi hermana porque mi hermana tiene un negocio de malteadas y todo ese rollo para bajar de peso y todo ese rollo. Le digo, tienes que ser tú. Tienes tú. Uy, ¿cuál está sonando el tuyo? Uy, me caes bien. Ay. Ay, no, hombre, me caes bien. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Soy Pamela Chula, reina del Chile del Camote y estamos aquí en la cabaña en Puerto Vallarta. Y siempre que hago un video, ¿qué crees que hago? ¿Qué? Agarra toda la ensalada, Sira. Y me voy a caer dentro.